Hola, bienvenidos a Puerto Cortés, el puerto más grande de Centroamérica. Sí amigos, en este día me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Puerto Cortés. Estoy justamente ahorita en el parque central de la ciudad. Y no me encuentro solo en este día, sino que ando aquí con mi amigo... ¡Ey! ¡El Colochín viajero! ¿Cómo te sentís, Colocho? Pues aquí la verdad que ya había venido a Puerto Cortés, pero conociendo el parque, porque aquí nunca había venido. Y pues tenemos una buena vista de unas cuantas tortugas que hay por aquí. Sí, pues yo es la segunda vez que estoy en esta ciudad, pero nunca había venido a este parque. Solo había venido como por hacerte algunas diligencias. Y como dice el Colocho, aquí en nuestras espaldas hay unas tortugas que se las puedo mostrar. Vean cuántas tortugas hay. Hay muchas, no sé la verdad, creo que tal vez hay unas 100. No hay sol hoy en este día, así que no están tomando el sol. Vean ahí. Solo en ese lugar hay como unas 20. Hay demasiadas tortugas. Es como una fuente aquí. Y las tortugas aprovechan para estar aquí. Como les dije anteriormente, estamos aquí en el parque central y la idea que tenemos es poder ir a conocer la ciudad. Decidimos venir a esta ciudad porque es considerado el puerto más importante de todo Centroamérica. Entonces supongo que han de haber cosas interesantes. La idea que tenemos es poder ir al puerto. Tal vez nos dejan entrar a ver algunos barcos. También ir a conocer otros lugares que sean turísticos de aquí. Vamos a ver qué pasa. Si ustedes quieren venir aquí a Puerto Cortés y son de San Pedro Sula, deben de tomar nada más un medio de transporte, un bus, para poder llegar hasta esta ciudad. Yo como soy del progreso debía tomar dos buses. Pero quiero contarles que pasó algo un poco loco, por decirlo así. Como ando con el colocho viajero, me dijo que me iba a estar esperando en un lugar para yo decirle al chofer del bus que se iba a montar, que se iba a subir al bus. Pero resulta que cuando llegamos al lugar, no estaba ahí. Entonces me tocó bajarme del bus y tuve que tomar tres buses para llegar hasta este lugar. Por culpa del colocho. Vamos caminando ahorita rumbo al estadio de Puerto Cortés. Un estadio donde juega un equipo que está en la Liga Nacional de esta ciudad. Y nos encontramos aquí con una ciudadana de la ciudad que nos decía algunos datos interesantes de aquí del puerto. Y es que aquí en el puerto hay un supermercado que solamente está en esta ciudad. Es conocido como super barato. Pues yo había venido hace varios años y solo había uno. Y ahora que vengo había tres super ya. Y me decía ella que el dueño del super también hizo un mall. Es conocido como super mall. O sea que sabe cómo moverse. Amigos nos han dejado entrar aquí al estadio Excélsior Municipal de Puerto Cortés. En este estadio juega un equipo de Liga Nacional. Como les había dicho antes. Esta ciudad tiene un equipo que se llama Platense. Y juega en Liga Nacional. Entonces aquí en este estadio se disfruta el fútbol de primera división. Generalmente está casi siempre lleno este estadio. Ya que es el único equipo de la ciudad. Y algo que lo distingue es que la grama del estadio. Es una de las mejores gramas que hay en los estadios de Honduras. Y el estadio solamente tiene dos graderías. En esta que estoy actualmente parado. Y aquella que se ve allá al fondo que es la gradería del equipo visitante. No sé por qué pero siempre cuando voy a una ciudad pregunto si hay estadio. Y me llaman como la atención los estadios. Y no sé me siento como un poco alegre estar en un estadio. No sé la verdad por qué. Un dato más que les quería compartir respecto a este estadio. Es que el equipo que juega en este estadio. Fue el primer equipo campeón de la Liga Nacional de Honduras. El equipo Platense. Y también el equipo Motagua en este estadio se coronó campeón hace unos tres años aproximadamente. Amigos estamos ahorita aquí en un lugar conocido como el Malecón. Toda esta parte de aquí y lo que sigue allá es conocido como el Malecón. Y estamos dirigiéndonos a la empresa nacional portuaria. Que es la empresa que se encarga de exportar y también de descargar los contenedores que vienen de otros países. Esa empresa fue construida en los años de 1960. Cuando Honduras estaba en auge la exportación de banano. Entonces inicialmente se empezó a exportar lo que era el banano. Ahora se exportan muchas otras cosas. Y es una empresa muy reconocida a nivel centroamericano. Hola mi gente si quieren venir aquí a Puerto Cortés. La verdad es que les recomiendo bastante el Malecón de este puerto. Ya que a los atardeceres tiene muy bonitas vistas. Un buen lugar para tomar fotos. Lastimosamente está bastante deteriorado. La verdad que la Municipalidad de Puerto Cortés debería de invertir un poquito de dinero en este camino. Todo un recorrido grande, amplio que tenemos aquí. Lastimosamente está caído. Está algo podrido. Y si le invierten podría ser una zona turística donde pueden salir buenas fotos. Les voy a dar unas cuantas fotos por aquí para que Joder se las enseñe. Y también tenemos muy cerca la playa de la Colegola. Otro lugar muy bonito. Amigos hemos investigado un poco respecto a este malecón. Y investigamos que fue construido entre los años 1998 y 2002. Y con el pasar de los años, según lo que investigamos. Dice que las olas, el oleaje del mar, las temporadas de lluvia. Iban deteriorando el malecón. Y cada vez iba siendo más débil. Llegando hasta lo que tenemos ahora que podemos ver un malecón completamente destruido. Como se puede ver ahí. Ojalá que pueda llegar alguna autoridad, algún alcalde o alguien. Para que pueda reconstruirlo y que vuelva a ser como era antes. Amigos queríamos entrar aquí a la Empresa Nacional Portuaria. Para ver cómo descarga algún barco. Pero lamentablemente no se puede. Ya que solamente entra personal autorizado. Pero nos estaba diciendo aquí uno de los trabajadores. Un dato muy interesante. Nos decía que al día aquí de este lugar salen miles y miles de contenedores. O sea, es algo exagerado. Y también aquí en este puerto vienen barcos de todo el mundo. Donde llegan para poder hacer descargas. Bien amigos, nos hemos movilizado aquí a un lugar que se conoce como La Laguna. Quiero hablarles algo respecto a este lugar. En esta laguna es una de las lagunas más profundas que tiene Honduras. Es por eso que se pueden acceder barcos aquí a este lugar. Y es una laguna de agua salada. También aquí en este lugar es donde salen los ferries que viajan hacia el país de Belice. El ferry sale el día lunes y regresa el día viernes. Hoy es día viernes. Entonces, si se puede ver allá a la espalda hay unos policías. Y también unos oficiales de inmigración que están esperando que venga el ferry. Porque aquí hay una oficina de inmigración donde sellan y firman los pasaportes. Interesante. Colocho, ¿qué te parece aquí este lugar? Pues está bonito, pero lleva pescado. Sí, la verdad que huele muy fuerte a pescado. Vemos ahí unos pelícanos. Hay muchos pelícanos. Bueno, ahorita solo vemos dos, pero hace un momento había más. Vamos caminando aquí hacia la playa, una playa conocida como la playa La Coca-Cola. Y este muro que ven aquí a mi derecha es el muro del Instituto de la Fuerza Naval. Creo que así se llama. Me decía aquí el colocho que cuando una persona quiere irse a trabajar a un barco, o irse embarcado como lo conocemos popularmente, debe de venir aquí a este lugar a hacer unos cursos. Los cursos de natación creo que son. Y quería tomar una foto allá en el portón porque hay un barco bien bonito, pero me dijeron que era prohibido tomar fotos. Por eso no pude. Es el tercer lugar donde veo una silla como esta. La primera vez fui en tela. Luego también la vi en Valle de Ángeles. Y ahora aquí en Puerto Cortés. Creo que se está volviendo muy famosa esta silla. Vamos caminando aquí en la playa. Vamos en busca de unas letras que dicen Puerto Cortés. Las he visto en varias fotos. Así que vamos a ir a buscarlas. Tuve que bajar la mano porque mucho peso es esto y yo no aguantaba. Estas eran las letras donde veníamos, hemos llegado. Estas son las letras donde hice el saludo que vieron al inicio del video. Están bonitas la verdad para unas buenas fotos. Así que recuerden, si vienen, tienen que pasar por esta letra. Estoy subiendo ahorita en una casita de guardacosta. Quiero mostrarles, allá lo que pueden ver al fondo, es el puerto donde atracan los barcos. Hay varios muelles ahí para descargar los barcos. Y aquí, esos bultitos que se ven ahí, son barcos obviamente. No sabía yo, pero me acabo de dar cuenta que esos barcos están haciendo fila. Están esperando que algunos barcos descarguen para luego ir ellos. No sabía, es interesante. Y de esta manera estamos llegando al final de un video más. En verdad espero que les haya gustado. No olviden que pueden darle like si les gustó el video. También pueden suscribirse a mi canal, que estamos cerca de llegar a los 2000 suscriptores. Y también pueden compartirlos con otras personas para que puedan ver mis videos. Estoy aquí en esta casa de guardacosta que les había dicho. Abajo está el coloche viajero. Y también aquí en la descripción estaré dejando el canal del coloche viajero. Para que puedan ir y también darle un like y suscribirse al canal de él. También queremos dar un saludito para un suscriptor que me mira desde México. Que se llama Moisés Cruz Ochoa. Un saludito, nos vemos en un video nuevo. Hasta la próxima. Había olvidado decirles que también pueden seguirme en Instagram si aún no lo hacen. Ahí también comparto algunas publicaciones. Fotos y videos. Nos vemos ahora sí.